Hoy es el día de la Inmaculada Concepción, también conocido como la Noche de las Velas. Es la oportunidad prácticamente para con mucha iluminación darle la bienvenida a la Navidad. Para muchas personas en Buenaventura encender las velas hoy 7 de diciembre, más que una tradición, es una petición a la Virgen de la Inmaculada Concepción para que el año venidero sea lleno de frutos. Además, el día es aprovechado para pedir por la paz del país. No, si yo aprendo, pero pues la tradición, la tradición que uno tiene de prender sus velas, pero... ¿Qué significa? La verdad estoy desinformada. ¿Por qué prende velas? Porque me gusta, es la tradición. ¿Qué significado tiene o tiene algún abuelo? No, la verdad no tradición, por creencia y tradición. ¿Qué tradición nos puede contar así de las velas? Pues, porque uno ve las calles muy bonitas, por devoción a la Virgen, ¿no? Y entonces uno siempre le pide que lo afavorezca, que lo arrope con su manto, y entonces ya es tradición vieja. La comunidad seguidora de esa tradición asegura que mientras se enciende la primera vela, es de buena suerte pedir un deseo positivo. Señora, ¿usted prende velas en su casa? Sí. ¿Por qué prende velas en su casa? Para pedirle a la Virgen que nos ilumine, que nos cuide, nos proteja y nos libre de muchas cosas malas. Que nos echen su santa bendición para este resto de año y el año venidero. Pues, para la Virgen pedirle a Dios todo lo que uno desea tener, por la salud, por Colombia, para que haya la paz. Las creencias, agüeros y tradiciones se conjugan en esta fecha, que aún persiste gratamente entre las costumbres más representativas y que de cierta forma es el acto que le da la bienvenida a la Navidad.